Hola gente de youtube, como esta? Hoy vamos a jugar, on a drop, bueno empezamos Vamos a ver que pasa, espero ganar, bueno empezamos la partida, como todo un pro, ese fantasma no me gusta, será mi enemigo, bueno, cámara rápida Ya me esta pegando miedo, hay poco suelo y nadie muere Vamos a morir todos Ya tengo miedo, estoy empezando a perder la esperanza, la gente muere lento, aunque ya estan muriendo mas rapido, vamos yo se que puedo, se que puedo, para esto me he estado entrenando, na mentira, tengo miedo, a ver tengo que pensar que hacer, bueno no se que pueda hacer, solo es cuestión de esto, pobre botsito Que he hecho yo para ganarme este desprecio, es que no lo se, quiero una explicación De esperar, aaah ya quedan pocos enemigos, si Ganamos gracias a todos los que creyeron en mi Bueno hasta aquí el viedo de hoy, adios